Cual adiós Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la tristeza tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi No pienses que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia Y son los incontenibles Gatos negros Ay, 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 ay Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón se despindió Después de tantas lágrimas llorarás Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi No pienses que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará La tempestad Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi No pienses que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia El canal de cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo